Música Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Música Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Así de fácil Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya 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 Jesús me haces tan feliz ¿Cuántos pueden decir? Aleluya Aleluya Tú me haces tan feliz Tú me haces tan feliz Mi corazón se alegra en ti Aleluya 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!